Y finalizamos con una impresionante imagen captada por el telescopio espacial Hubble de la galaxia Messier 94, situada a 16 millones de años luz de la Tierra. La NASA acaba de divulgarla y si se fija bien, puede apreciar el anillo de explosiones que la rodea. Los científicos dicen que nuevas estrellas se están formando rápidamente dentro de ese anillo, en una forma inusual causada posiblemente por una onda de presión proveniente del centro de la galaxia. Es fascinante, me encanta.